Bueno, vamos al Museo Nacional Parque de Sama. Vamos, con Tamara nuevamente. Tamara. Más que al Museo Nacional, yo les voy a hacer una invitación a todos porque nos vamos a transportar y estamos en este momento en Francia. Lo que están viendo ahora son las letras de la puerta de lo que era la casa de José de San Martín cuando vivía en Boulogne-sur-Mar en Francia. Y esta es la réplica de la puerta de su casa, ¿no es así, Carolina? Así es. Este, bueno, el espacio, este dormitorio es una reconstrucción de la última vivienda de San Martín en Boulogne-sur-Mar en Francia, como bien decías. Y esta es una réplica de la puerta de la casa que imaginemos como un edificio de dos plantas. En la planta alta vivía San Martín con su familia. Esto significa que si nosotros nos transportáramos al siglo pasado y tocáramos, por ejemplo, este timbre, bajaría San Martín a abrir la puerta. ¿Podría ser San Martín o bien su hija, su yerno o alguna de sus dos nietas, Merceditas y María Josefa, que lo acompañaron hasta el último momento de su vida, cuando muere en 1850? Y del otro lado lo que podemos ver es, bueno, por un lado el sillón donde él pasó a sus últimos días. Este dormitorio lo que tiene interesante es que son todos muebles originales, tanto la cama como el escritorio, el sillón. Y ese sillón que vos comentás tiene un valor emotivo particular porque allí pasó San Martín los últimos días de su vida. Allí se sentaba y su hija le leía la correspondencia, le leía los diarios porque él padecía de cataratas y ya estaba prácticamente ciego. Así que tiene como un significado muy particular. Ver este dormitorio es muy impresionante porque de verdad es como que nos transmite todo lo que él fue y sintió en ese momento. Estábamos hablando recién fuera de cámara sobre el cuadro de Bolívar que, bueno, desmitificaría una supuesta pelea, ¿no? Exacto. Lo que tiene de interesante y de lindo este espacio es que si bien es un espacio de la intimidad nos permite también acercarnos como por diferentes resquicios a la vida pública de San Martín. Y ese cuadro de Bolívar representa, creo, una amistad muy grande entre los dos generales. Muchas veces se ha hablado de peleas, de, digamos, de una ruptura, pero nadie tendría el cuadro de un enemigo en su dormitorio, me parece. O sea que también es un símbolo importante de su lucha política y de sus ideales. Hay que rescatar también que muchos de los cuadros que están acá son originales y algunos incluso los pintó él mismo. Exactamente. Hay una marina, en rigor son dos, pero bueno, hay una que está en restauración que es una litografía que fue coloreada por San Martín. San Martín le gustaba mucho la pintura, dedicaba muchas horas de eso en su vejez y la verdad que es muy linda, está muy bien pintada. Esta parte que sería como de un lavabo, ¿también estaba dentro de su dormitorio? También porque en la disposición del mobiliario de la época era común que hubiese un lavabo dentro del dormitorio, así que sí, el lavabo, la cama, todo es original, salvo la estufa que, por supuesto, como era, digamos, de la estructura de la casa, no se pudo traer y se reprodujo al igual que la puerta. Todas estas cosas que vemos acá y que son originales, ¿cómo llegaron al museo desde Francia? Bueno, es una buena pregunta. Como San Martín murió en este espacio, para recordar un poco, para los que no lo saben, en Boulogne-sur-Mer, es una ciudad marítima de Francia que está bastante alejada de París. Él allí vivió dos años, entre 1848 y 1850, y luego de su muerte se funda este museo muchos años después y San Martín es una figura central del imaginario nacional argentino y de este museo. Entonces el primer director, que es Adolfo Pedro Carranza, le pide a la nieta de San Martín, a una de las nietas, a María Josefa, si podía donar el mobiliario y ella acepta con mucho gusto y el mobiliario entonces es trasladado desde Francia a la Argentina a este museo. Muchos años después se realiza esta reconstrucción y en Francia, en esa misma casa, que es parte del Estado argentino, es usada como sede de la embajada, hay una reproducción exacta de todos estos muebles. ¿Tamara? O sea que todo esto nos ilustra la importancia que tiene San Martín en nuestro imaginario como gran figura. Sí, Diego, te escuchamos. No, quería preguntarte a propósito de esto que contaban, realmente muy, muy interesante, esto de que hablaba un poco de que ese dormitorio hablaba tanto de la vida pública como privada de San Martín por aquellos años en Boulogne-Zumbal. Quería saber un poco, algo se habló de la pintura, ¿cómo fueron esos últimos años de vida de San Martín allí en Francia? Bien, bueno, en realidad San Martín en 1830 se traslada a vivir a París, ellos habían estado un tiempo en Bélgica, cuando estalla una revolución en Bélgica se van en búsqueda de un lugar más tranquilo a París, pero bueno, realmente era un tiempo en Europa muy convulsionado, entonces en el año 1848 estalla una revolución muy importante, una revolución social en Francia que tiene su epicentro en París y San Martín ya era un hombre mayor, digamos, que si bien siempre había estado muy comprometido políticamente, ya era un anciano y como la ciudad de París estaba tan convulsionada por estos episodios políticos, se van buscando un lugar más tranquilo y allí es que llegan a Boulogne-Zumbal, que es esta ciudad marítima, donde la idea era posteriormente tomar un barco y cruzar Inglaterra, pero como estaba muy enfermo, finalmente decidieron quedarse allí, o sea que lo que era un lugar de paso, terminó siendo un lugar de la memoria de los argentinos, porque es el lugar donde mueren. Bueno, muchísimas gracias Carolina Carman, historiadora, que nos abrió esta ventana a nuestra historia, nosotros nos vamos a un pequeño corte y en un rato nada más seguimos con mucho más de vida en Argentina, no se vayan.